¡Suscríbete! Otra vez, hablándome de él, diciendo que es aquel a quien tú amas, ¿por qué un día me traicionas y al siguiente me llamas? Otra vez, diciendo que es aquel a quien tú amas, ¿por qué un día estoy de más? Y al siguiente me extrañas, tú me estás volviendo loco corazón, tú me estás robando ganas de vivir, tú me estás rompiendo el alma, y es que ganas de mi calma, ni contigo ni sin ti. Tú me estás volviendo loco corazón, tú me estás haciendo malo, porque sí, y no hay modo de curarme, porque no puedo quedarme, ni contigo ni sin ti. Tú me estás volviendo loco corazón, ya no puedo estar contigo ni sin ti. Tú me estás volviendo loco corazón, ya no puedo quedarme, ni contigo ni sin ti. Tú me estás volviendo loco corazón, ya no puedo estar contigo ni sin ti. Ay, 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 color corazón, ya no puedo quedarme, ni contigo ni sin ti. Tú me estás volviendo loco corazón, ya no puedo estar contigo ni sin ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!